Un aplauso, en este momento con nuestro aplauso, con el satisfactorio del padre de Martín a la febrera ciudad. Felicitamos que nuevamente nos hacemos a partir de nuestro momento, con este minuto de aplauso, con toda su fuerza en la manifestación, al padre y a nuestro amigo Martín a la febrera ciudad y que siempre estamos con él, hoy en día. Gracias. Gracias. ¡Marcelo! 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 Agradecemos a todos los que nos acompañan por este motivante aplauso para el señor padre de Martín, el madrugado de García. ¡Marcelo! 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 Falla el surfeo y la mastocita de la tienda del inglés del surfeo, súper, súper ilusión a todos.